... ...haciendo este cordón humano a esta que va a ser una de las sedes de los poderes de la Unión. Todavía no la acaban de construir y ya la estrenamos. La estrenamos porque es necesario hacer ver al país que los poderes de la Unión tienen que buscar el equilibrio y no dejar que un presidente de la República enloquecido de soberbia un dictador como Felipe Calderón pueda hacer y deshacer de la patria sin que los demás poderes de la Unión tengan algo que decir o hacer según las facultades que les da la propia Constitución. Entonces, este es el inicio de lo que va a verse aquí. Si siguen estos en el poder, si siguen estos y los dejamos, pues las manifestaciones del pueblo que seguramente se van a multiplicar aquí y en otros recintos del poder para exigir el respeto a los derechos de los trabajadores y del pueblo de México. Entonces, vamos a continuar con esta actividad, compañeros. Hay que organizarnos. Como ya explicó nuestro secretario general, la pelea no es con los trabajadores que aquí laboran. Al igual que nosotros, son trabajadores, viven de su salario y también padecen condiciones de seguridad e higiene muy precarias y por esa razón el pleito no es con los trabajadores. Hay que cuidar ese aspecto. Tampoco es con los trascentes. La gente que por aquí circula también labora como nosotros cuando tenemos nuestra querida luz y fuerza y tampoco tienen una situación que ver con nuestro conflicto. Estamos aquí para ser visibles cuáles son nuestras demandas para que en ese marasmo de comunicación que evita dar a conocer cuáles son los problemas, las necesidades y las demandas de los trabajadores, tengamos aquí un escenario para poder hacer visibles nuestras demandas y poner en tela de juicio la actitud de los propios legisladores. Hoy ellos tienen la oportunidad de darle una solución justa al conflicto. Lo que está sucediendo en la Cámara en estas horas, el día de hoy en su transcurso y el día de mañana van a ser fundamentales para el desenlace de nuestro conflicto. Por eso nosotros queremos hacer evidente que en el Congreso de la Unión, particularmente en este momento en la Cámara de Diputados, está la solución al conflicto y eso lo vamos a hacer visible con esta movilización, con esta acción de masas y vamos a organizarnos para que nos salga bien, compañeros. Entonces, todos los compañeros representantes que tienen ya sus carpas asignadas, hagan favor de traerlas para instalarlos aquí en forma permanente hasta nueva instrucción del Comité Central. ¿Vale? Le atoramos así, compañeros. ¡Denme una S! ¡S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¡Denme! ¿Qué dice? ¡S! ¡No se oye! ¡S! ¡Mán fuerte! ¡S! ¡Un chingo de veces! ¡S! 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 ¡S!